Ok señores esta es una F250 Power Stroke 6.0 2003 El disco obviamente pues está rayado por ahí Se acabó las breakas del señor pensando que le iban a durar toda la vida Pero pues no, estas no duran toda la vida y ya ven como está el disco todo rayado Hay que cambiarlo por uno nuevo Vamos a hacer el procedimiento de quitar las, primeramente la mordaz, el caliper Es un dado de 12mm Ahorita vamos a irle mostrando paso por paso Un dado de 12mm Hay que quitar este tambor para ponerle uno, este disco perdón Para ponerle uno nuevo Para que vean el procedimiento mas o menos como va Vamos a comprimir poquito la, la balata Para que salga sin ningún problema pero, si es problema como no Vamos a ponerle uno nuevo Vamos a ponerle uno nuevo Ahí esta el spacer por fuera Decía el dueño no y jalan miren Déjeselas asi maestro otro año para pasar la navidad Pero pues no Miren ya ven Y ahi vas Miren Ok Le pongo, voy a poner pausa y voy a quitar el de atras para sacar el disco Cámara No se me desesperen eh Por la parte de siguiendo con el video Por la parte de atras Vamos a quitar lo que es la El portacaliper Son dos tornillos de 18mm Estaba conseguimos Del circuito Que es posible Que es posible De una��게 Que no hay nada Miren S video Mis ex posterlos ahí salió el portacaliper ahora vamos a proceder a sacar el disco el disco variado se le dan unos golpecitos porque a veces se amarra se ve bien si está totalmente diferente ya está en tamaño ahí están viendo como queda ya quitado el disco ahorita cuando esté regresando para atrás voy a traerles la otra parte ok el siguiente paso lo que vamos a hacer aquí es comprimir el caliper podrán ver los pistones están salidos hay que meterlos que vayan entrando parejo podrán observar ahí se van metiendo parejito ahí van metiendo los caliper observen como van metiendo tiene que quedar ya vieron como quedaron comprimidos los caliper si ahí está ya los zapamos esto se los muestro así deben de quedar comprimidos los caliper para poder volver a meter el disco ahorita que traigan el disco vamos a enseñarles miren el caliper como quedó comprimido bien esos dos pistones checar y que no estén liqueando también y verlas las balatas todavía aguantan las de freno de mano son estas las balatas de freno de mano como las podrán ver no tienen gran daño y aguantan ahí un rato todavía ahorita que traigan el estas son las balatas que traía miren 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 estos son los que me dijeron a perder el disco el disco de un lado estaba bueno del lado de adentro estaba bueno pero del lado de afuera no casi se lo cambió un 50% y este disco ya no sirve hay que ponerlo también nuevo ok continuando voy a hacer pausa ahorita que me traigan el disco para poner para poner el disco y proseguimos porque también se van a cambiar los frenos delanteros y ahorita que se cambian los frenos delanteros ya les estaré este diciendo como como se cambian los frenos delanteros por los frenos y y seguimos con esto pausa y continuamos continuando con el video amigos en la llanta trasera igual aquí no se van a cambiar las balatas pueden ver va a ser el mismo procedimiento ahorita se van a quitar los dos tornillos son dos tornillos de 12 un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo ok así como está se observan ahí está ahí está la balata ahorita la vamos a comprimir otra vez con el con la con el comprimidor no es un comprimidor este en sí oficial pero con este pueden hacer el el jale lo ponen lo más pegado al centro y lo van lo van comprimiendo no sé no sé si si alcanzan a observar miren perdón perdón otra vez les comento no se puede estar grabando y si se fijan miren ya se sabe necesita bajar parejo un poquito quebrado para ponerlo de nuevo porque se zafo no hay chance si pueden ver ahí está bajando el el caliper este disco está bueno no está rayado no más se van a cambiar los puros pets y ya está comprimido el caliper comprimido se hace por un lado y i 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 con lo de las balatas van a poder ver van a poder ver aparatame aparatame es una balata nueva nueva esta la primera esta la segunda el caliper otra vez para atrás les comento son dos tornillos de 12 milímetros los ven los ven están puestos que igual eh se se y ahí está instalada la balata esta instaladita son los de 12 como les comento otra vez los tornillos de 12 se comprime el caliper y vamos a regresar la llanta otra vez para atrás este lado ya quedó queda pendiente lo del disco ahorita se lo muestro ok señores pero siguiendo con el vídeo del disco nuevo este es y nuevamente ahí está sí lo que sigue va a ser la mordaza del el porta caliper recuerden que les comenté que era un dado de dos dados de 18 milímetros ya estamos apuntando el tesoro un poquito quebradita para que vean mejor vamos a apretar centrarlo bien 18 milímetros les comento otra vez lo que vamos a poner lo que vamos a poner sus dos bracket uno los braques nuevos vamos a insertar las las balatas la primera la segunda vamos sobre el caliper parece ser que este se abrió un poquito hay que volverlo a comprimir un poquito tengan cuidado con eso déjenlo comprimo tantito buenos días se nos había abierto un poco el caliper si no entraba pero ahí está nuevamente dos dados de de 12 milímetros dos tornillos perdón el primero y el segundo vamos a apretarlos ahí está el otro ok señores esta es la instalación del disco si ya con su disco nuevo y las balatas esta es una instalación de un disco trasero de una Ford F250 6.0 Power Stroke Super Duty terminamos con esto y seguimos con los de adelante para que vean como es la cosa pausa continuando con el video vamos con las llantas delanteras de la F200 2003 vamos a cambiar las balatas delanteras ya se le puso el gato dejen desarmo aquí y regreso ok en esta ocasión es un dado de 17 milímetros para sacar la mordaza antes de eso tienen que presionar aquí para que se comprime un poquito el caliper y que puedan sacar la mordaza déjenme les explico como está el rollo y ahorita ahorita se hace no se si se alcanzan a ver o no son dos tornillos veanlos uno dos les comento hay que sacar el caliper para un lado posteriormente fíjense bien como están las las balatas también ya ya estuvo este ya las balatas ya ya abanicaron entonces vamos primeramente ya que el dueño nos trae las partes equivocadas siempre nos andamos equivocando vamos a ver si le atinamos y afortunadamente pues si estas son ya vieron como trae una bonita la balata así de detonarla de adentro miren ya también se anda anda abanicando si no saben que este disco lo vamos a tener que cambiar de este lado ya le estaba llegando al fierro podrán ver y vamos a tener que cambiar este disco ok regresamos cámara pero siguiendo con el video vamos a quitar el el porta caliper para cambiarle su para cambiarle su su disco también está dañado son dos tornillos la medida es de 13-16 bueno con eso se lo estoy quitando yo no saben ustedes 13-16 yo utilizo un dado de 13-16 procedimiento que la de adelante que la de atrás perdón que la que estamos viendo ahorita a 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 pero el cliente que les vuelvo a repetir es un cliente medio especial por todo me quiere echar la culpa pero ya ve que aquí lo estamos haciendo enfrente de él para que no diga y que no le cuente es un día domingo no está ni frío ni caliente como lo ven está para atrás ya otra vez el mismo procedimiento nomás que la inversa vamos a meter otra vez su caliper vamos a meter su tornillo les digo yo usé el trazo del lado de 1316 ya me enchanza nomás de no sé si están observando o no déjenme le subo un poquito la estoy apretando los tornillos de la lo que es el el portacalipero cortamos el primero vamos por el segundo hay uno arriba y uno abajo 316 ok ahora le vamos a dar una apretadita con el con la con la con la con la con la porque estos estos tornillos tienen que ir bien apretados no tanto así que apretados pero si si tienen que vean observen ahí está está bien apretado sigue su su balata ponen su balata esta balata está en dos dos seguros uno aquí está bien ¿Qué pasa? Ahí lo tiene Ok, pausa y continuamos Cámara Seguimos, era el disco que estaba mal puesto Y vamos a comprimir la balata Como le hicimos a las de atrás Si están observando Se están comprimiendo las balatas Primero el caliper Queda bien comprimido Para que no maten cuando lo puedan Lo vayan a meter Ahí está bien comprimido Para esto Vamos a Introducirlo en la En la balata En la mordaza Les comento que el disco Por aquí está un poco batallosito Y no me está dejando de Ok Ok ¿Vieron? Ok Aquí Manta esto primero Vamos a dar un poco a poco a poco a poco a poco son dos 17 milímetros 17 milímetros 17 milímetros 17 milímetros 17 milímetros a esta camioneta se le cambiaron las cuatro balatas dos discos que no ven en mal estado y vamos a proceder a armarla y ahí les dejo un nuevo video para que vean como se cambian los discos, las balatas de la F-250 Super Duty XLT Power Stroke Diesel como lo ven 6.0, discos delanteros y traseros, balatas delanteras y traseras no tiene caso que le lleve los cuatro lados, ya con los adelante y detrás yo creo que ya agarraron la onda y espero que se suscriban al canal y sigan viendo videos ahí hay otros más que los pueden, ahora sí que, pues no educar, sino guiarlos para que hagan sus cales ustedes mismos, ahora le pues, sale Rafa, nos vemos